De que en la organización hayan espacios donde la alta dirección o miembros de la junta, bueno, todos estos roles que son de, digamos, de un carácter más estratégico, puedan hacer monitoreo y puedan hacerseles reporte a la gestión de riesgos. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados. Para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, hola, Santos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. El espacio creado especialmente para aprender sobre gestión de riesgos de una manera simple. En este episodio tenemos un invitado muy especial desde Colombia. Está con nosotros Duber Lavado, quien es ingeniero industrial de la Universidad Minuto de Dios, experto en riesgo operacional. Cuenta con cuatro años de experiencia en sistemas de gestión de calidad y con más de dos años en sistemas de administración de riesgo operacional. Actualmente desempeña el cargo de analista Zaro y continúa el negocio en una reconocida neofinanciera. Y con esta introducción le damos la bienvenida a Duber. Duber, ¿cómo está? Gracias por estar en este espacio. Hola, Nicole. Buen día para ti, buen día para la comunidad Tirani y a los oyentes de este podcast. Es un placer para mí esta invitación y que podamos charlar un ratico de cultura de riesgo y espero que el espacio sea enriquecedor para todos. Muchas gracias a ti. Estoy ansiosa por conocer un poco más sobre la cultura de riesgos y cómo han logrado tenerla tan exitosamente en tu empresa. Sabemos que un gran dolor para los gestores de riesgos es crear una cultura de riesgos en sus organizaciones. Pues involucra a todos los colaboradores y que ellos sepan la importancia de este tema para hacer los procesos. Sé que en tu empresa lograron crear una cultura de gestión de riesgos exitosa. Por eso me encantaría conversar contigo, Duber, para conocer cómo podemos conseguir este hito tan importante en nuestras organizaciones. Así que si te parece, me gustaría partir conociendo cómo definirías una cultura de riesgos exitosa y por qué es importante para una empresa. Una cultura de riesgos en una organización se puede definir como exitosa cuando todas las personas de la organización, en todos los niveles, son conscientes de que el desarrollo de las actividades, de sus procesos, contienen riesgos. Pero adicional a ello, los tienen identificados, los han valorado y son responsables del control de los mismos, al igual que están comprometidos con ellos. ¿Por qué es tan importante la gestión del riesgo para las organizaciones? Sencillo, porque es la diferencia entre dos organizaciones. Una, una organización competente y otra, una organización vulnerable. La organización que no gestiona el riesgo y que no tiene una cultura de riesgo es una organización que está expuesta ante cualquier situación que inclusive le puede ocasionar su desaparición. Me parece clave lo que nos cuentas, Duber, sobre la importancia que tiene la cultura de gestión de riesgos y que va de la mano de la continuidad de negocio de cualquier organización. Pues entonces, partiendo de ahí, ¿cómo puedes involucrar a los empleados que tal vez no tenga el mismo volumen de una startup con 40 personas que una gran empresa con más de 200 empleados? ¿Cómo puedes involucrarlos en esta identificación y la gestión de riesgos dentro de sus áreas de trabajo? Bueno, Nicole, para involucrar a los empleados en la gestión del riesgo y como tal la cultura, hay varias maneras. Yo les voy a hablar de algunas que les pueden ser muy funcionales en sus organizaciones. La gestión del riesgo normalmente puede generar, digamos que cierta molestia o puede parecer que es más trabajo para los colaboradores, pero se van a dar cuenta que no. Y por eso, el primer punto que les doy, demostrándoles a ellos que gestionar el riesgo es útil para ellos. Y esto, ¿qué quiere decir? Que les va a ahorrar trabajo, que les va a ahorrar costos y reprocesos. Inclusive, gestionar el riesgo les puede mejorar la calidad del trabajo. Como segundo punto, enseñándoles que la gestión del riesgo es fácil. Y esto quiere decir que no hay que traer o adoptar metodologías de la NASA, sino que lo pueden hacer dentro de sus actividades diarias y no es trabajo adicional. O es más, o no es trabajo relevante que los vaya a retrasar. Y con esto llego al punto tres, que es la metodología. Los colaboradores deben comprender la metodología, ¿cierto? Y haciendo que comprendan, ellos van a poder incluirla dentro de sus procesos. Y esto, ¿cómo se hace? Haciendo que entiendan su objetivo, enseñándola de manera muy breve, ¿sí? Y con cada una de sus etapas de manera muy concisa, ¿cierto? Por ahí dicen que si tú no puedes explicar algo o enseñarlo de manera fácil, es porque no lo entiendes. Como cuarto punto, acompañamiento. ¿Y esto qué quiere decir? Yo sé que, bueno, aquí esto pueden estar escuchando las organizaciones de varios sectores. Entonces, en algunas sectores es el área de riesgos, en otras es el área de sistemas integrados de gestión, el área de calidad, HSQ, bueno. El área que esté liderando el sistema de gestión de riesgos, ¿cierto? Debe brindar acompañamiento a los otros procesos, ¿cierto? Y esto quiere decir que quienes gestionan el riesgo, y quiero hacer énfasis en esta parte, no es esta área que lidera el sistema de gestión riesgos, calidad, HSQ, sino lo gestionan, son los procesos, porque ellos son los generadores, los propietarios del riesgo y quienes deben mitigar. Pero el área, el que quien lidera el sistema de gestión, debe estar allí como un apoyo, como un asesor, para que ellos puedan gestionar su riesgo. ¿Y esto qué quiere decir? Puede que haya áreas que lideran el sistema de gestión, que lleguen como un auditor o de una manera inquisidora, y esa no es el rol del área que lidera el sistema de gestión. Es un amigo, es una compañía, inclusive si hay que llevar el proceso de la mano, por mucho tiempo se hace, porque esto nos ayuda con la cultura de riesgo. Estamos transmitiendo esa expertise metodológica al proceso, y el proceso después va a funcionar solito, créeme que sí. Como sexto punto, liderazgo. El liderazgo es supremamente importante, porque las organizaciones donde el líder, el gerente, el director, el vicepresidente, bueno, tanto de la alta dirección como estos cargos que lideran procesos, cuando ellos no creen en la gestión del riesgo, no se comprometen, no la interiorizan, esto se vuelve un efecto dominó, es más, se podría llamar que es un punto anticultura de riesgo, la destruye completamente, porque si no lo hace el líder, no lo van a hacer sus equipos, no se va a incluir en la planeación, no se va a incluir en la ejecución, y no vamos a tener los resultados que queremos. Esos seis tips les doy para inculcarla en los colaboradores. Entonces, primero tenemos que demostrar la utilidad, cómo es que nos va a ayudar realmente a gestionar riesgos en nuestros procesos. Yo como dueño del proceso, ¿qué estoy ganando gestionando el riesgo? Después, demostrar que no es tan complejo gestionar el riesgo, que puede llegar a ser hasta fácil si es que sabes dominar. Tercero, me dices comprender la metodología, pues los puntos clavos que deben de saber sobre la metodología de riesgos que nosotros estamos manejando en la organización. El acompañamiento, que creo que es un punto muy importante que mencionaste por parte del gestor de riesgo hacia los dueños de los procesos. Y algo que me gustó que dijiste es como acompañarlos el tiempo que se necesite, no establecer, bueno, de acá a un mes tú ya deberías de conocer bien cómo registrar estos riesgos y listo. Pues el acompañamiento constante creo que es una buena base, como lo comentas. Y quinto, el liderazgo para comprometer a la alta ferencia. Creo que me falta un punto por ahí porque tú me mencionaste seis. Ah, sí, señorita. Nos está faltando uno. Nos está faltando de establecer la responsabilidad. Que haya un alcance de responsabilidades en la organización. ¿Y esto qué quiere decir? A veces la gestión del riesgo, por lo mismo que decía al principio que les puede parecer engorrosa, lo es, se vuelve una papa caliente que se lanzan entre los procesos. Entonces, no, el riesgo lo gestionas tú, lo gestionas tú y no hay gestión del riesgo. Por eso es importante que se establezcan los alcances de esa gestión y una manera fácil y que les puedo recomendar porque lo aplicamos en nuestra organización es el marco metodológico de las tres líneas de defensa. Considero que es muy sencillo y define claramente quién debe hacer qué en la organización y se los voy a resumir muy brevemente. Las organizaciones son tres líneas de defensa. La primera línea la conforman como tal los procesos core y de gestión. Cierto que son quienes son, digámoslo así, productores del riesgo, pero asimismo deben controlarlo. Hay una segunda línea que son las áreas encargadas de velar porque se gestiona el riesgo, brindándose acompañamiento, no solo a esta primera línea, sino también a la alta dirección, bueno, de pronto si hay junta directiva, en fin. Ellos son como el profesor o la guía de la gestión del riesgo en este modelo. Y hay una tercera línea que normalmente es el órgano de control interno de la organización que vela porque la primera y la segunda línea hagan su trabajo. Es básicamente ese modelo y por eso establecer las fronteras y la responsabilidad en la gestión del riesgo es sumamente importante y no vamos a tener problemas con quién hace qué. Me encantaría profundizar en los dos primeros puntos que habías tocado para poder involucrar a los empleados dentro de la gestión de riesgos y es cómo puedes comunicar la importancia de la gestión de riesgos y que realmente lo interioricen. Porque me cuentas, por ejemplo, de mostrar su utilidad, pero a ver, podríamos profundizar un poquito más en eso y cómo le demuestro realmente que sí les va a servir. O sea, cómo puedo materializar eso en el tiempo, en el ahorro de trabajo y todo lo que pueden ganar ellos. Digamos que para comunicar esa importancia, esa gestión del riesgo y de la cultura como tal, se puede hacer de varias maneras, pero entonces la voy a dividir en dos frentes. Un frente estratégico, ¿cierto? Donde es importante que en la organización hayan espacios donde la alta dirección o miembros de la junta, bueno, todos estos roles que son de, digamos, de un carácter más estratégico puedan hacer monitoreo y puedan hacerse les reporte la gestión de riesgos. Estos espacios son muy enriquecedores porque no solo se les llevan datos, sino se pueden tomar decisiones, se les comunica temas de gestión de la cultura. Y les voy a contar algo. En mi organización, que es una entidad financiera, normativamente por la Superintendencia Financiera de Colombia, debe haber un comité de riesgo. Si bien las entidades financieras lo llevan a cabo porque es un requisito normativo de este órgano rector, se vuelve un espacio que enriquece y permite que haya una comunicación a la alta dirección y a la parte estratégica de la compañía en cuanto a gestión y cultura de riesgos. Bueno, y viene el otro frente, que es como, digamos, de una parte transversal a la organización, que le aplica a todos los empleados y se pueden hacer muchas cosas. Mira, en una primera, la inducción corporativa de todos los empleados debería tener un componente de cultura y de gestión del riesgo. El colaborador de entrada ya sabe y conoce que esta organización gestiona el riesgo y cómo lo hace. Y va a haber un primer acercamiento, no sé, al marco metodológico y conceptos básicos. La idea es que sea algo, como ya lo dijimos, sea fácil. Dos, todas las organizaciones, o la gran mayoría, tienen planes de desarrollo en el año, normalmente liderado por el área de gestión humana o de talento humano. Esos planes de desarrollo deberían tener uno de los programas o de los cursos del plan de formación, debería ser en gestión y cultura de riesgo. También se pueden hacer cosas como comunicados, comunicados creativos, noticias del momento, tips, de pronta manera, no sé, dinámicas, desemboquen en algún tema de conceptos básicos, de metodología. Tips mensuales o quincenales, eso lo define la organización, la periodicidad, que les permita a las personas aprender y ver por qué, ver por qué les es útil en sus procesos. Eso se puede manejar por la información corporativa o, bueno, o el proceso que lleve a cabo la comunicación interna de la compañía. ¿Y dentro de tu organización utilizan las tres? Mira, la verdad las usamos todas. Lo que pasa es que las entidades financieras son muy controladas y hay algunas de, por ejemplo, la formación, si es obligatoria. Pero nosotros tenemos temas adicionales y hay algo de lo que no he hablado. Yo sé que de pronto aquí podemos hablar del gestor de riesgos como el líder, el líder que, ¿cierto? O el proceso que lidera ese sistema de gestión. En nuestra organización, el rol de gestor de riesgos es una persona y esa persona es clave para la cultura y nos ayuda muchísimo por experiencia propia. En todos los procesos hay un gestor de riesgos y ese gestor no es un auditor, no es quien va de manera, no sé, a castigar, a auditar, sino es quien acompaña a su mismo equipo en gestión del riesgo y en sembrar cultura de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como comunidad de riesgo, por ejemplo, en este caso, riesgo operacional, le hacemos acompañamiento a los gestores, los capacitamos, ¿cierto? Y ellos se van con ese conocimiento y se vuelve, ¿cierto? Una red que se mezcla con sus equipos de trabajo y se afianza a esa cultura de riesgo. Entonces, el gestor de riesgo es un rol muy importante que puede ser inclusive apoyo para las áreas que lideran el sistema de gestión, sobre todo si a veces las áreas son muy pequeñitas, me refiero a un coordinador y un analista, ¿cierto? Y el gestor se vuelve claro. Ese es otro tip que les doy y que lo llevamos en la organización y es exitoso. El gestor ayuda a divulgar, por ejemplo, si van a actualizar la matriz de riesgos, el gestor lidera esa actualización, reúne a ese equipo. Y ¿quién mejor que una persona que conoce el proceso en la parte técnica, ¿cierto? Para afianzar esa cultura de riesgo porque va a tener dos elementos. El conocimiento que ya tiene de su área como porque hace parte de ella y desempeña funciones allí. Y la expertise que le estamos transmitiendo desde la parte de riesgos o de quien lidera el sistema de gestión, del sistema integrado de gestión, para que él haga ese match y lo divulgue, ¿cierto? Entonces, es un actor clave y se los recomiendo. Yo acá estoy tomando ya nota del todo lo que me cuenta. Tú, pero entonces, ¿cómo se fomenta la cultura de aprendizaje y mejora continua? Porque, pues, debe tener una relación muy estrecha con la gestión de riesgos. Es muy importante, ¿cierto? Que en todas las, digamos que en todas las actividades de las que ya he venido hablando en este espacio, que haya una sensibilización transversal en toda la organización, que se dan estos distintos espacios de los que hemos hablado, comités de riesgo, espacios con los gestores, espacios con los equipos de trabajo y que la gestión del riesgo no es un esfuerzo de un solo aliento. La gestión del riesgo es permanente y al ser permanente, la gestión debe ir evolucionando, así como lo hace la compañía, como lo hace el mercado y lo hace el mundo. Todos los días o cada vez surgen riesgos nuevos conforme a este contexto de cómo va avanzando el mercado y el cierto y el mundo. Y la gestión del riesgo está a la vanguardia y debe estar preparada porque para eso es gestionar el riesgo, es estar preparado ante estos nuevos retos que se nos vienen. Eso va muy de la mano a la hora de que nosotros estemos fomentando esa comunicación transversal que comunicabas al inicio y pues ver cómo tiene y se afianza en la mejora continua que deberíamos de tener dentro de la organización. Allí en la mejora continua podemos reforzarlo con el tema o con la recomendación que les hacía. Igual recuerden que las metodologías base las adopta cada organización de acuerdo a su contexto. El marco de las tres líneas de defensa y la tercera línea que normalmente es el órgano de control o no auditoría interna nos ayuda también mucho en la mejora continua. Es cierto que es básicamente la evaluación de la gestión del riesgo. Bueno, en este caso se hace anual después de que en otras organizaciones tenga otra periodicidad y es importante que nosotros si bien lideramos el sistema de gestión o el sistema de riesgos hay una tercera línea que revisa nuestro sistema y también nos da feedback y nos permite mejorar como tal todo el sistema marco y se vuelve también este sí este círculo virtuoso de mejorar continuamente. Si te está pareciendo interesante esta entrevista no te puedes perder la segunda parte donde seguiremos conversando y profundizando en cultura de gestión de riesgos con Duber Lavado. Nos vemos.